Hola a todos y bienvenidos de nuevo al DLS de Cuphead Bueno Hoy voy a continuar Con el juego Creo que el Cactus es un jefe Ahora hace mediodía Es tres puelas, a ver vamos a ver que es esto Ah el avión La vaca Bueno como saben cada jefe Tiene un patrón Y se va abajo la vaca No me doy cuenta de eso Oh my god ¿Qué es esto? No me estoy dando cuenta de nada ¿Qué pasa? Los he enviado a la tumba al ritmo de la rumba Oh my god amiga Este jefe es horrible Tengo que estar en constante movimiento Oh my god La vacation Oh my god Ya que absorbe todo La tipa esta Absórbeme esta Esa no es una vaca Esa no es una vaca Oh my god Esa no es una vaca Esa no es una vaca Es la cosa más torcida que he visto en toda mi vida No soy nada No soy nada modestia Soy su peor pesadilla Jijijijijanle Tanta risa Que le explota un pulmón Retalece toda la unión Solítica Que chiste más gracioso Vaca Me mataste la risa Te deberían dar un premio A la comedia Eres la persona más graciosa Que he conocido en toda mi vida Ah fuck Voy a quedar acá Creo que estoy seguro acá ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Uy ¿Cómo serán mis chalice acá en la? No La chalice La chalice en la En la nave Ah tiene un disparo triple Me acabo de acordar de algo Me acabo de acordar de algo Que me pudo haber servido muchísimo Me acabo de acordar del disparo de bomba ¿Cómo es el disparo de bomba esto? ¿Bateria de erigio? No Ah bueno Hay que probar una con esto Hay que darle una oportunidad A la chalice ¿Y esto qué es? Bueno los altos son iguales Ya me voy a morir Pero le quiero dar otra oportunidad Porque primero estábamos descubriendo Que podía hacer la tira A ver Vamos a ver Chalice Chalice da todo tu esfuerzo Por favor Como que de la nada Me olvidé de los ataques ¿No? Me olvidé de los ataques Veo en la casa Que dice Wanted O sea que la vaca Está siendo buscada por la FBI La Federación de Vacas Inteligentes Oh my god Estoy mal Estoy mal Así que regresan los disparos Ahora que me doy cuenta Good day Good day For a low battle It's on Ah bueno Ah bueno Ah, bueno, el lado positivo es que perdí menos bien. Ah, mentir, les da un poco, me da un poco de miedo esta fase, ¿están usando su propia carne? O sea, no entiendo. Ya se volvió vaca ahumada. Aunque no la toque, la explosión si llega hacia ahí. Es hasta donde llega el boom, creo, el rango del boom. Al menos quiero pasar de esta fase y ver la otra. Pero es muy difícil con salchichas saliendo de latas constantemente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, sí, ahora sí me parece la fase más turbia de todos los tiempos. ¿Qué es esto? Este combate será una lata, pero ustedes estirarán la pata. Creo que sí estamos haciendo lo de un jefe por video. Yo diría que son más difíciles que los del copiat anterior. Si están así, no me imagino cómo será que un experto. Vamos a ver el mini bolete. Ok. Oh. Carne enlatada Es que sí, o sea, no entiendo Es una vaca ¡Ah! ¡Ses anticuchos! Ya La fase más turbia No Lo siento, chelis Luego con mi querida coppet ¡Oh, my God! Oh, nice I hate my love Una vida Ya partí No, no, no Oh, my God No, no, no Men No Oh, my God ¿Cómo paso esa fase? Está re difícil No sé si le vas a caer, ¿no? Sí, se le vas a caer ¡Gabra! ¡A ver, por favor, por favor, por favor! ¡Un centímetro! Esa fase final es muy difícil Es corta Pero es la fase más difícil Perdió una vida What the fuck Estos son los 7 bugs de Cuphead más raros que te puedes encontrar en el juego Número 1 Si hay un objeto golpeándote en el aire y estás a punto de convertirte en la bomba No lo intentes crack Porque hay posibilidad de que la bomba sufra daño al contacto con el objeto Debido a que no lo hiciste en el tiempo correcto Esto depende del timing y de la capacidad de tu PC Así que pase lo que pase no intentes hacer este truco crack Te recomendaría no intentarlo Si estás en el jefe de la vaca Oh my god ¿Por qué soy así? Ya perdí Siempre estamos a un centímetro de la meta Oh fuck ¿Sabes qué? Tengo un plan Tengo un plan Tengo literalmente el mejor plan de todos los universos No puedo creer que no se me haya ocurrido antes Arriba no la voy a atacar Ok gente tuve que salir un rato Pues porque si Ah pero para ustedes simplemente será un corte normal Llegamos con la vacation Ha pasado un día desde que no juego a este jefe así que no recuerdo bien como es O sea recuerdo los patrones y todo pero No recuerdo si podré seguir escupando los ataques Pero la música de este jefe es buenísima O bueno al menos para mi Ahí está La vacation Esta fase es re turbia Oh my god Yo creo que me pongo a pensar Las vacas por qué se convierten en salchichas Las salchichas no son de cerdo ¿Existen salchichas de vaca? Si alguno de ustedes sabe por favor resuelve un método de existencia No sé por qué siento que ya perdí Siempre estamos cerca de vencerla Ya siento que estuvimos más cerca Y acá en la fase La fase de returbia Justo te empiezas a lanzar bombas y decides subirla La vaca Es que la vaca conoce mis trucos Ya 4 vidas Tenemos 4 vidas Tenemos 4 vidas Tenemos 4 vidas Solo tenemos que recargar parries Y tener la ultima una vez más Ah sí, creo que ya estaría. Llorero. Nice. No, ahí salen. Desvío. Oh, esto es todo mucho mejor. Una nice. Si hubiésemos conseguido una vida más, a más y un puntaje perfecto. ¿Por qué será eso? Tiene limas desérticas. Oh, y este describirá si ya su historia. Me encantaría contar. Villanas verduras vencidas. A ver... Creo que ya fue suficiente por este video. Me gustaría saber cómo conseguir más monedas, pero por ahora lo vamos a dejar acá. Así que no olviden que solo les sigamos jugando Cuphead. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo... Vídeo! ¡Suscríbete al canal!